Buenas noches, bienvenidos. La Solidaridad es protagonista este martes 14 de febrero en el campus de los Jerónimos. La sede de la UCAM en Guadalupe ha acogido una nueva cita de la jornada con la que el Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado, Juan Pablo II, busca involucrar a la comunidad educativa en la labor de distintos organismos de acción social. Enseguida vamos con los detalles del evento en el que van a ver profesores, alumnos y trabajadores de la universidad se han volcado. Comenzamos. Dar a conocer a la comunidad académica los distintos colectivos sociales y eclesiales que trabajan en la promoción humana y cristiana en la región de Murcia. Con este fin, el Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado, Juan Pablo II, de la Universidad Católica de Murcia, puso en marcha las jornadas El Sufrimiento de los Inocentes. Son varias las asociaciones que ya han visitado el campus de los Jerónimos en el marco de esta actuación, entre otras Caritas o Proyecto Abraham. Hoy lo ha hecho Astrapace, que ha instalado un stand en la Plaza de las Pérgolas en el que ha vendido plantas aromáticas de su invernadero o piruletas con motivo del Día de San Valentín. En el Día del Amor por Excelencia, los miembros de la comunidad académica del AUCAM han podido llevarse a casa estas piruletas tan especiales hechas por los usuarios de la Asociación de Atención y Tratamiento de las Personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines, Astrapace. Hemos pegado, hemos pegado por aquí también. Hemos costado la piruleta. Hemos metido la piruleta para costarle. ¿Y habéis elegido también el papel? Sí, yo también le he ayudado. Más de 5.000 unidades se han elaborado con todo su cariño y esfuerzo. El resultado de ese trabajo se ha trasladado hoy al campus de los Jerónimos, donde se ha instalado este mercadillo también con macetas del vivero, que la Asociación tiene en el centro de Zarandona. Tenemos un vivero de 100 metros cuadrados en Zarandona, nuestro centro de día, abierto al público de 9 y media a 5, de lunes a viernes, que pueden venir a comprar plantas allí o a visitarlo cuando quieran. Y bueno, tenemos también un huerto ecológico. Hacemos macetas, también tenemos un huerto y estamos ahí haciendo el huerto, limpiando más la llave y todo eso. Una labor que desarrollan con mucho mimo y que además tiene su reconocimiento. Parte de los fondos recaudados en estas acciones benéficas son para ellos. Para los gastos que tenemos en el vivero, de mantener las plantas, el agua, todo esto, y aparte todo lo sobrante va para los usuarios en forma de su sueldo, porque es un trabajo bastante físico y bueno, pues tienen que ver su esfuerzo, su recompensa. Recompensa que llega también en forma de excursiones, talleres y actividades para los usuarios de esta asociación fundada por padres y madres en 1980 con fines de asistencia social y de facilitar a las familias tratamientos terapéuticos, educativos y laborales. Descubrir el camino de la fe a los estudiantes de la Universidad Católica de Murcia era el objetivo del seminario Un Camino Inesperado, desvelando la parábola del Señor de los Anillos, que esta mañana ha acogido el templo del monasterio de los Jerónimos. El evento organizado por el Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas ha contado con la participación y apasionado de la obra de Tolkien. Fue en su adolescencia cuando descubrió El Señor de los Anillos, una obra que Diego Blanco conoce en profundidad. Como estudioso y experto en la obra de Tolkien y tras recorrer componencias y charlas, nuestro país y parte de Europa hoy ha protagonizado un seminario en el campus de los Jerónimos, un encuentro centrado en descubrir a los alumnos de la UCAM, el verdadero sentido de esta novela. Ha llegado un momento que es importante reivindicar qué significa El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es un libro cristiano, escrito por un cristiano, que sirve para ayudar a los jóvenes a ser cristianos y a vivir en la sociedad en la que estamos viviendo ahora. Y para ello, insiste, es clave comprender el papel que juega en la historia de Frodo Bolson la figura del anillo. Los católicos pensamos no que el hombre sea malo por naturaleza ni bueno por naturaleza, sino como dice el catecismo, que el hombre está inclinado al mal, tiene una cierta inclinación al mal. Si nosotros sabemos que tenemos un anillo, es decir, que tenemos una tendencia a obrar el mal, bien, pero eso se puede destruir. Hay un camino de fe, tú sales desde la comarca y puedes ir a mordir y puedes tirar el anillo. Lo que supone un mensaje de esperanza, algo que se opone al contenido de otras manifestaciones del cine o la literatura, que no siguen el mismo esquema. Como Juego de Tronos que habla de que el hombre es malo por naturaleza, entonces está como condenado a siempre hacer el mal y nunca poder tener salvación. Eso no es así, que lo que hacen en vez de dar esperanza es quitarla. Por eso Diego Blanco recomienda leer la novela de Tolkien y hacerlo teniendo presente que nada en sus páginas se ha dejado al azar y que fue un hombre con una fe muy profunda, el que lo escribió para ayudar a los jóvenes a encontrar su camino. Vamos llegando al final de este repaso diario a la información universitaria, pero antes queremos detenernos en la oferta de la UCAM en cuanto a títulos de posgrado en el ámbito de la actividad deportiva. En este sentido, son muchas y variadas las opciones en las que van a ver. Tiene un peso muy importante la internacionalización. Como Universidad del Deporte, la UCAM incluye en su oferta académica un amplio catálogo de títulos de posgrado multidisciplinares enfocados al ámbito deportivo. Titulaciones que la institución que preside José Luis Mendoza pone a disposición de la sociedad a través de la Sports Management University, con sede en el campus de los Jerónimos. Aquí en Murcia ahora mismo tenemos el máster en gestión deportiva, el MBA Sport Management, alto rendimiento deportivo, High Performance Sport, que es la versión en inglés, nutrición de actividad física del deporte, fisioterapia del deporte y luego realizamos aquí, aunque se cursan de manera online, periodismo deportivo y gestión deportiva online. Eso en el caso de la sede de la UCAM en Murcia. También en la capital española imparte programas centrados en el mundo de la alta competición y el deporte de élite. El MBA Sport Management, el MBA Dirección y Gestión Deportiva, preparación física y reactivación deportiva en el fútbol y Sport Marketing. Es un poco más internacional. La verdad es que estamos bastante sorprendidos por la acogida que estamos teniendo en Madrid. Es un mercado difícil, hay mucha competencia, pero como estamos muy bien posicionados como la Universidad del Deporte, la verdad es que estamos teniendo mucha demanda, sobre todo a nivel internacional. En total son más de 50 las nacionalidades de los alumnos que cursan alguno de los títulos que oferta la UCAM Sports Management University, titulaciones en las que el contenido práctico tiene un peso específico. Dentro de la parte práctica nosotros vamos a instalaciones deportivas para ver la realidad del deporte. Y luego, aparte, nosotros incluimos unas prácticas externas obligatorias que tiene que hacer el alumno. Eso le da pie a, primero, a ampliar su currículum en el sector deportivo e incluso quedarse en esa empresa. Alta empleabilidad la de estas titulaciones que cuentan además con un cuadro docente del máximo nivel formado por profesionales de prestigio en nuestro país y a nivel internacional. Así ponemos punto final al programa de hoy. Les dejamos ya con Manuel Souto y toda la actualidad del deporte regional, después como cada martes trivium. Hoy con la presidenta de la organización de mujeres empresarias y profesionales de la región como invitada. Gracias por su confianza. Que pasen una feliz noche.